Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. El día de hoy no seremos aves, pero vamos a saltar de un bungee, el bungee natural más grande del mundo, hasta ahora no tengo entendido. 216 metros de altura por las cuales nos vamos a estar aventando de un puente, ya lo verán, ya lo verán, en Sudáfrica. Esto está muy mamón, de verdad, nunca pensé hacer esto en este viaje. Yo dije, pues vengo a un viaje tranquilamente a Sudáfrica, safaris, leones, animales. Pero el día de hoy vamos a hacer el salto, el salto, la aventura. Voladoras de Papantla se quedan mensos, o sea, nosotros nos vamos a aventar al vacío y pues sin ninguna técnica, ¿verdad? Solamente nos vamos a aventar, entonces tal vez las voladoras de Papantla sí tengan como más sentido. Pero bueno, el día de hoy lo que va a pasar, nos vamos a aventar todo un grupo, no juntos obviamente, pero nos vamos a echar del bungee más alto del mundo. La verdad es que muchos de ustedes saben que yo soy claustrofóbica y no me atrevo a hacer muchas cosas, pero a mí no me dan miedo las alturas, no me dan miedo, pues, los espacios abiertos, el aventarme un paracaídas siempre ha sido mi sueño, no lo he hecho, ojalá pronto lo pueda hacer. Pero por ahora el bungee es esto, miren, aquí tenemos. World's highest bungee bridge, el puente más alto para ser bungee del mundo. Lo primero que hay que hacer cuando llegas es pesarte. Yo aquí tengo mi marca, te lo escriben aquí, porque obviamente pues tienen que ver qué tipo de arnés te van a poner, a qué velocidad vas a estar cayendo, para saber en qué momento del impacto, pues, pueda cargar tu peso el arnés, ¿no? Entonces me pesaron, aquí ya tengo J-121, seguramente soy la bonjista número 121 del día. Y bueno, peso 52 kilos el día de hoy. He subido 2 kilos desde que llegué a África, muy bien, Cintia, bravo. Esas cervecitas, esos shotsitos en la noche sí te han funcionado. La verdad no he querido hacer nada de ejercicio mientras estoy aquí, porque pues estoy disfrutando. Yo sé que les estuve contando que quiero hacer una serie de tips para mantenerse fit mientras viajan. La verdad, mucha gente me dice, estás de viaje, no te preocupes. Y yo lo entiendo, la verdad es muy divertido y siempre trato de nunca preocuparme por eso. Pero yo, los que me conocen, pues me la vivo de viaje y generalmente en temporadas pues largas, ¿no? Un mes, dos semanas y casi todo el año estoy así. Entonces, pues no puedo vivir todo el tiempo sin hacer ejercicio mientras viajo, porque si no me volvería pues una persona muy poco salubre, ¿verdad? En fin, ahora que ya les hablé de mi problema del peso y que no voy a hacer videos sobre cómo bajar el peso de viaje todavía aún. Ya vamos a llegar al área de arnés. Y ahora nos van a poner un arnés como el que pueden ver aquí en este joven, que le están poniendo, lo están atando. Porque seguramente esto es para que cuando él caiga, amigos, lo agarren, ¿no? Así que vámonos, se agarre duro. Ahora me toca a mí. Él es amigo Joshua y me va a poner mi arnés para que pueda sobrevivir la caída. No sé, todavía no estoy tan nerviosa. Creo que los nervios llegan en el momento en el que te avientas o estás en el filo de aventarte. Y hablando de eso, pues me pongo un poco nerviosa ahorita. Como que solamente estoy emocionada de que esto vaya a pasar. Me están atando mis nalguillas. Dicen que me van a amarrar los pies. O sea, al costal como puerco, me van a amarrar como puerco y así me van a aventar, amigos. Él ha saltado como cuatro o cinco veces. Y las cinco veces, pues, que se caga, ¿no? ¡Hey, Ben! ¡Hey, Ben! ¡The King Girl! Ya me puse un poco nerviosa saber que probablemente me va a llamear cuando me pare en el filo de ese puente para poder saltar. Yo creo que voy a pedir que me empuje en un pedo así porque si no, no lo voy a lograr. Él es Botran y él no va a saltar porque tiene el brazo puchueco roto. Ok, amigos míos, estamos caminando hacia el puente en este momento. Todavía no siento nada. Como que siento que es esos momentos en los que de verdad no vas a sentir nada hasta que estás a punto y te vayan a aventar. No sé, creo que me va a poner más nerviosa cuando me amarren los pies. Uf, amigos, el puente se ve cabrón. No sé qué hacer, no sé si sí, si no, ya estoy aquí, ya qué. Aquí está todo el set up para aventarse del puente. Hay muchísima gente, pero creo que para llegar al punto de salto tenemos que agarrar un zip line para poder llegar a ese punto. Entonces primero vamos a colgarnos del puente como no. Y después ya vamos a poder. Bueno, pues me pusieron esta cosa ya primero para poder hacer el zip line. Primero es eso y después vamos a colgarnos del puente, creo que en esa cosita que está ahí. Vamos a llegar hasta el otro extremo donde creo que sí nos van a preparar ya para podernos aventar al vacío, ¿no? Al valle, yo qué sé. Cabe mencionar que este es el bongie más alto, el segundo bongie más alto del mundo. No sé si el primero todavía, pero natural. O sea, vamos a aventarnos a un valle. No es una estructura hecha. Desde el puente te avientas a un vacío natural que existe. 15 segundos hasta llegar al otro lado. O sea, sí, es un recorrido un poquito largo, la verdad. Muchos zip lines que he hecho, muchas tirolesas que he hecho no duran tanto. Y este, pues bueno, solo te va a llevar al otro lado. Y son, pues sí, unos 15 segundos. Es algo, un poco mucho tiempo. Mi turno ha llegado, ya me van a poner mis cosas. Uno se empieza a poner nervioso aquí, amigos. Este es el punto donde comienza el nerviosismo. Uno, dos. Es que... La mesa. Es que no me agarraban, hermano. ¡Oh, mira! ¡Amazing! ¿Estás de México, mi querida? ¡Estoy emocionada, güey! ¡Qué pedo! ¡Está lodo! Hay como toda una fiesta aquí, amigos, de que hay música. Yo me siento emocionada. Me vine arriba con solamente saltar del zip line. O sea, sientes que como que te vas a pegar con alguno de los bloques de cemento que sostiene el puente. Uno se siente vivo cuando haces esas cosas. Martela está llorando porque dice que no quiere hacerlo, pero lo va a hacer de todas maneras. Van a ver. Vas a ver este video después y vas a estar feliz de haberlo hecho. Algo muy divertido de ver es que la gente te puede ver en vivo cuando estás saltando. Pero miren qué bien se ve eso. Ahí va a ser nuestro punto de partida. Este es nuestro punto de partida. Estoy muy contenta. No sé si voy a llorar. Estoy muy emocionada. No sé ni qué decir. De hecho, esto parece como una fila hacia la muerte porque de hecho tienen tus nombres acomodados. De que primero vas tú, luego tú, luego tú. O sea, tú no vas de que yo primero, yo después no. Tú primero y te callaste. Te vas a callar en este momento. Te vas a aventar. Te amarran las patitas para que saltes como con los pies juntos. No estés de que pataleando por el aire. Entonces, pues sí, saltando con los pies juntos. Dios de mi vida, qué terror, qué felicidad. Ahí voy al primero. Ya se va a vestar. Esto es como un acto suicida. O sea, está cabrón. Te está despidiendo de que adiós, amigo. Dios te bendiga. Te persino tu espaldita, por favor. Que te vaya muy bien. Te cuidas harto mucho, demasiado. Y pues bueno, ya sabiente, ¿no? Ya queremos ver qué pasa. Ahí lo están enseñando como en vivo. Todo el mundo se está cagando de miedo, de emoción. Ya lo quiero hacer. O sea, tengo muchas ganas de hacerlo. Yo creo que nunca lo había soñado hacer. Y va a pasar, va a pasar. Ya te acercan ahí. Tienes que estar parado como con la... ¡Vamos a estar ahí! Se ve cabrón. Miren, ahí está. Ahí está. Se le está pasando cabrón el brazo, ¿eh? Cabrón se le está pasando. Ya lo están subiendo al muchacho. Mírenlo, ya está aquí arriba. Ya llegó, ya llegó, ya está arriba. No se perdonen, te sumen. Dime conmigo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Miedo. Tengo mucho miedo. Ya es el turno de Marcela. La que no se quiere aventar, pero de verdad lo va a disfrutar. Vamos a ver cómo va. Lo que a mí me da más miedo es que me deje un... Me desmayan, me da un infarto. Me esté cayendo, pero no va a pasar nada. Marcela lo va a hacer muy bien. ¡No, Marcela! ¡You can do it, Marcela! ¡Ves, Marcela! ¡Marcelo! ¡No, Marcela! ¡No, Marcela! ¡Lo está haciendo! Lo está disfrutando cabrón. ¡No! ¡No, Marcela! ¡No! 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 ¡Ya me toca! No pensé que fuera a ponerme tan nerviosa. Hasta que me pusieron estas cosas en las tierras. No sabía que iba a ponerme tan nerviosa. Vean el paisaje. Me está dando miedo, amigos. ¡High five! ¡Hay que saltar! ¡Me estoy haciendo pipí! ¡Bye, babe! ¡Tres, dos, uno! ¡Vaite! 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 ¡El silencio que me hable aquí! ¡No mames! ¡Están viniendo por mí! No sé por qué está hablando inglés. Como entre tantos idiomas que estoy hablando, ya solamente hablo inglés, ¿no? ¡Ya llegaron por mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡No, Dios mío! ¡Me pegaron! ¡Veo puntos blancos como si me fuera a desmayar, amigos! ¡Hey, Joshua! ¡Hey, babe! ¡No me lo creo! Estuvo increíble. No me lo creo. No creo lo que acabo de hacer. No me lo creo. Es que se siente muy cabrón. Es fuerte que me acabo de morir y regresé a la vida. O sea, me acaban de salvar de la muerte. Estuvo muy perro, cabrón. ¡No puedo creer que estaba gritando y se me fue el grito! O sea, ya no podía gritar más. Muchas gracias. ¡Las veces, señora! Muchas gracias. Muchas gracias, señor. pero todavía nos falta caminar el puente de salida entonces vamos a caminar bien todo esto por donde nos aventamos no puedo creer lo que acabo de hacer siento que mi cerebro no absorbió toda la experiencia de por qué es tanta la emoción que sientes que no absorbe toda la experiencia de un golpe lo absorbe es un poco después no sé es una cosa que tienen que hacer algún día de verdad da un chingo de miedo da demasiado miedo hacerlo el momento que te paras en el borde aunque no estás nervioso al principio como yo te paras en el borde y sientes que ya o sea que qué estás haciendo porque vas a hacer esto porque lo haría no sabes si estás seguro tienes la confianza en que tal vez sí no sé no sé no sé amigos me gustaría tener más palabras para describir esta experiencia tan cabrona que acabo de vivir no puedo explicar la emoción las ganas que tengo de volverlo a hacer alguien de mi equipo lo volvió a hacer si saben todo de espaldas espero hacer en otra ocasión si lo van a hacer háganlo no lo piensen de verdad aviéntense háganlo yo sé que va a dar miedo al principio pero después lo van a agradecer con toda su alma es una experiencia inolvidable de los mejores pinches días de toda mi vida así termina una aventura legítimamente extraordinaria de las mejores cosas que he hecho en toda mi vida no creí que fuera a ser capaz todo pasó muy rápido estoy muy contenta de haberlo hecho con la gente que lo hice muchísimas gracias a él de Yale schools por habernos traído a hacer esta experiencia no tenía ni idea que lo fuera a disfrutar tanto que fuera tan divertido que no sé es como una fobia que yo creo que todo mundo tiene el hecho de estar tan cerca como de morirse no sé si es el thrill no sé si es la emoción o la duda de qué pasa así pero lo quieres hacer y lo logras y está muy cabrón recuerden darle like al vídeo de verdad háganlo si tienen la oportunidad déjenme aquí en los comentarios lo que piensan si lo harían si ya lo han hecho que sintieron qué piensan que se sentiría suscríbanse para formar parte de esta gran enorme y creciente familia me pueden seguir en todas mis redes sociales ya saben que por ahí les pregunto si les gustaría grabar les voy a adelanto platicamos un poquito y les cuento más de mi día a día les mando un beso enorme y nos vemos en otro fabuloso vídeo y